¡Prescor! Chicas, ¿y me lo tengo que dejar todos los minutos? Digo yo que dura el tratamiento. ¿Sé que no te lo aguantás? ¿Y cuánto dura el tratamiento? ¿Lo dice ahí? Lo dice Bani, lo dice. Porque claro, creo que 10 o 15 grados bajo cero, poco más. ¡Se te adormece! Yo en este caso elegí el abdomen para mostrar. ¿Te agarras mi mangrena? Por favor. Así que es recomendable. Siempre están estos tratamientos para cuidarse. Si se necesita de esa ayuda, esto también es para hombres y para mujeres. Así que nos quedamos con el micro de hoy. Martes, moda y belleza. Nos vamos. Estamos nuevamente en Ador, en este divino centro de estética con su titular, con Bani Núñez. Buen día, Bani. Buenos días. Gracias por visitarnos. Bueno, hoy realmente me ha tocado modelar, mostrando la criolipólisis plana, ¿no es así? Sí, tal cual. ¿Nos contás qué es? Sí, dale. La criolipólisis plana es un procedimiento no invasivo, ¿sí? Que quemamos todo lo que es la grasa localizada, esa grasa que es difícil de quemar en el gimnasio. En realidad lo que hace la criolipólisis plana es modelar nuestro cuerpo, sí, es muy efectivo, es un tratamiento, uno de los últimos tratamientos que trae el mercado. Bien. Constantemente hay aparatología nueva y tecnología que se van sumando al cuidado del cuerpo, femenino y masculino. Bueno, te consulto, ¿esto es para hombres y mujeres o solo para mujeres? No, es para hombres y mujeres. Los hombres por ahí todo lo que es tratamiento estético, modelado de cuerpo, por ahí le tienen un poco más de recelo, no se animan a lo mejor tanto a eso, pero las mujeres sí, a full. Obviamente que nosotras antes de pasarles un turno a las chicas les preguntamos qué es lo que ellas quieren lograr, como para nosotras tener un panorama, porque es grande, es muy amplio todo lo que hay, entonces no todas pueden hacerse todo. Bien. Siempre hay que consultar porque ustedes asesoran, digamos. Tal cual. Nosotros, sí, ofrecemos una serie de tratamientos, pero después cuando las chicas nos visitan, nosotras les decimos, esto, empezamos por acá, arrancamos por esto y ahí vamos viendo. Claro que sí. ¿Cuáles son los beneficios de la criolipólisis? Bien. La criolipólisis plana, al trabajar en frío, los beneficios son, por ejemplo, es un tratamiento que vos venís, lo realizás, no produce dolor y podés volver a tu rutina diaria, ¿sí? O sea, sin ningún tipo de problema. Y otro de los temas que al trabajar con frío, menos 10 grados por lo general, dependiendo la piel, quema esa adiposidad y lo que hace el frío es generar un colágeno que produce un tensado de la piel y obviamente lo que es el frío activa todo lo que es circulación. Bien. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento, digamos, la aplicación de este frío en el cuerpo? Bien. Dependiendo las zonas, ¿sí? Nosotros vamos cambiando, son unas planchitas como imanes que se colocan sobre la zona, vamos a hablar particularmente del abdomen, son cuatro planchas y las vamos corriendo para que abarque todo el contorno corporal, ¿sí? Y demora entre 45 minutos y una hora. Bien. ¿Sí? Dependiendo de lo que se aguante también, ¿sí? El paciente. Claro. ¿Tenemos que preparar la piel o no? No. No, no, no. No es necesario. Igualmente no es un tratamiento que se puede realizar cualquiera. Bien. ¿Sí? Justamente a eso voy. La frecuencia, ¿cada cuánto yo me puedo hacer este tratamiento? Es un tratamiento mínimamente 21 días. Ajá. O sea, es una sesión por mes. Claro. Lo que se puede realizar. O sea, que la efectividad dura mucho tiempo, digamos. Dura mucho tiempo. Todos los tratamientos que hacemos, que no son invasivos, son tratamientos que el resultado es progresivo. Obviamente, salís de acá, nosotras siempre tenemos la costumbre de tomar las medidas de las personas para que ellos puedan ver que con el tiempo van obteniendo resultados. Si bien las chicas nos dicen, esto me gusta, me da resultado, nosotras igual tenemos un compromiso con el paciente, entonces tomamos las medidas y vamos haciendo un chequeo. El seguimiento. Exactamente, el seguimiento. O sea, primera sesión, ¿yo cuándo voy viendo resultados, digamos de eso? De la criolipólisis plana, a partir de la segunda semana que uno realiza el tratamiento, ya se empiezan a ver los resultados. Y la piel queda fantástica. Vos hablabas anteriormente, depende de la zona, digamos, ¿en qué partes del cuerpo yo puedo aplicar este frío? Bien, la criolipólisis plana se puede hacer en casi todo el cuerpo. Por ejemplo, brazos, porque en general la criolipólisis hace un tensado de la piel, entonces todo lo que es adiposidad localizada y flacidez, lo podemos tratar con la criolipólisis plana. Bien. Entonces abarca brazos, abdomen, flancos, pantalón de montar, interno, externo, ¿sí? Pantorrillas, vamos viendo ahí qué es lo que más necesita. Perfecto. Bien. Hombres y mujeres entonces, ¿alguna edad en particular, digamos, que se pueda tomar para esto? Sí, es un tratamiento que se hace a partir de los 23 años, ¿sí? Menor que eso, ¿no? Obviamente las mujeres embarazadas no lo pueden hacer, mamás que están en lactancia tampoco lo pueden hacer, personas que tengan problemas cardiovasculares no lo pueden hacer y bueno, aquí tenés que tener tolerancia al frío. Obviamente esto congela la grasa, no es un frío ahora en invierno y es medio tedioso a lo mejor, pero congela la piel, llega hasta menos 18 grados el aparato. Obviamente no en todos usamos ese grado de frío. Bien, a eso iba. O sea, porque puede, puedes quemarla la piel con el frío también. Claro, exactamente. Hasta donde la piel aguanta. Exactamente, sí. Bueno, de todos modos ahí lo vemos y las imágenes lo muestran. ¿Cuánto me pusiste a mí ahí para aguantar eso? Y ahí tenías menos 12. Menos 12. Menos 12 y se adormece la piel. Exactamente, te adormece la piel. Perfecto. Y después otra cosa que tiene que uno, todo lo que desechamos, toda la grasa que sale de nuestro cuerpo, sale vía natural, ¿sí? No hay que hacer absolutamente nada. La grasa se congela y se elimina por medio de la orina por lo general. Muy bien, bueno, Manny, recomendado entonces la criolipólisis plana que presentamos en el día de hoy. La gente consulta en las redes, pueden llamar al WhatsApp y se les guarda un turno que es una vez por mes. Exactamente, es una vez por mes. Nosotras les vamos avisando cuando llega el momento de volver a realizárselo y ahí las chicas. Perfecto, muy bien. Aprovecho, porque soy muy curiosa y la gente que está viendo también todo lo que tenés ahí atrás, mostrame algo en este micro recomendable, porque siempre necesitamos ponernos algo en la tierra. Sí, siempre. Sí, las chicas vienen y siempre terminan llevándose algo, es verdad. ¿Qué hay? Bueno, nosotros tenemos toda una línea que es esta, tenemos colágenos, es una línea de una doctora que nos visita a nosotros, son fórmulas magistrales, ¿sí? Sí, tenemos absolutamente todo, para hacer una limpieza facial profunda a una muy tranquila y después tenemos todo lo que es protectores solares, con color, sin color, cremas anti-age. Sácame la anti-age, a ver, mostrame la cámara acá, mirá que lindo. Sí. Todo de laboratorio. Todo de laboratorio, sí, son fórmulas magistrales preparadas para cada tipo de piel, obviamente tienen un poco más de lo que uno a lo mejor consigue en alguna farmacia. Bueno, desde ya entonces que esta crema anti-age de laboratorio, de la doctora que visita el centro de estética, altamente recomendable. Sí, sí, estos son apoyos domiciliarios que por ahí les recomendamos a las chicas, dependiendo del tratamiento que se hagan, facial, ¿no? Bien. Esto todo es facial. Y tenemos la línea Excel también, que es muy buena, ¿no? La línea Excel, la línea Excel, nosotros tenemos casi todo, desde champús, crema de enjuague, todo, facial, lociones, para todo tipo de tratamientos, desde corporal y facial. Vani, gracias, hasta el próximo encuentro. Gracias, Ivana. Muy bien, increíble, excelente el micro de belleza que nos toca hoy con este tratamiento interesantísimo, ¿eh? Crío, crío, ni por eso. Crío, cuervo y te sacarán los ojos, se dice. Gracias.